Primer caso autóctono de Zika en Cuba. Una joven de La Habana que no había viajado al extranjero fue diagnosticada el 14 de marzo con el virus tras presentar síntomas de la enfermedad que se sospecha puede ser especialmente peligrosa en mujeres embarazadas. Hasta ahora había cuatro contagios en la isla caribeña, todos en el exterior.